¿Alguna vez has querido tener una intro como esta con tu logo para tu canal de YouTube? Seguramente has pensado que los youtubers más grandes saben un huevo de edición o contratan a diseñadores muy tochos para que les monten estas intros, pero la realidad es que hay aplicaciones que nos hacen estos efectos y en algunos casos de manera gratuita. Ya sabes que en este canal no pirateamos, pero todo lo que podamos sacar gratis de los programas de pago, mientras sea legal lo haremos. Así que hoy, con el profesor Saitama, ¿Cómo animar tu logo sin saber editar? Ah, y gratis. Obvio. En el vídeo anterior vimos cómo crear un logo de forma muy sencilla. Te lo dejo por aquí arriba para que le eches un vistazo. Ahora seguimos con la segunda parte. ¡Vamos a animarlo! Bueno, bueno, muy sencillo. Para hacer este proceso, que viene compaginado con el anterior, el que vimos de crear el logo, simplemente deberemos ir a la aplicación Rendes Forest, que como podemos ver por aquí arriba ya pone algo de precios, pero no os preocupéis porque podremos bajar el vídeo con marca de agua. Después lo que hagas con ese archivo es cosa tuya. Luego te explicaré un pequeño truquito para poder quitarla. Entonces, bueno, no tiene mucha historia. Le damos al botón de comienza ahora y nos dice que queremos crear. Si en el punto anterior ya tienes tu logo, perfecto, podemos ir a crear la animación para la intro. En el caso de que no lo tengas, pues bueno, puedes clicarle aquí, que como podéis ver, ya nos dice cómo queremos montarlo. Podemos poner aquí el nombre de la marca personal o de la empresa. En este caso yo pondría profesor Saitama. Y ya te vienen unos diseños predefinidos en los que puedes ir retocando cuatro cosillas, como en el punto anterior, vaya, y crear tu nuevo logo. En este caso somos más chulos. Ya lo tenemos. Pues le damos a vídeo. Si vienes del punto anterior, comenzar ahora y daríamos al apartado de vídeo. Y una vez aquí, vemos que en la parte izquierda tenemos unos submenús. Lo que nos interesa es intros y logos. Aquí vemos que ya nos aparecen unas pantallitas. Y bueno, de momento lo que tenga aquí la coronita, directamente ni lo abras, ¿vale? Porque vas a tener que pasar por caja para editarlo. Pero tenemos un montón de plantillas alternativas en las que podrás descargar, así te vente, eso sí, y con una marquita de agua, unas animaciones brutales. ¿Por qué digo brutales? Porque no van a ser con este logo, van a ser con el que tú le pongas. Por ejemplo, esta de aquí me gusta cómo queda. Pues simplemente vamos a darle clic a logo comercial minimalista. Le damos a crear ahora. Bien, esto nos puede recordar un poquito a Canva, pero bueno, es que no tiene mucha historia. Veremos que hay tres elementos en este caso. El elemento del logo, elemento de la marca personal o empresa y lo que haría el eslogan. En este caso, voy a poner aquí Profesor Saitama. El eslogan que habíamos visto en el vídeo anterior de AnimaGratis. Y aquí vamos a cargar desde el ordenador el logo que hemos hecho en el otro vídeo. Le daríamos a subir y ya nos lo carga. En este caso, pues puedes ajustar un poquito el tamaño o puedes poner la posición como quieras. Yo lo dejaré así. Y le daríamos a listo. Te recomiendo, eso sí, que dejes el logo con transparencia. En este caso, yo con Photoshop he quitado todo el fondo de color blanco. A ver, lo tendría que haber hecho un poco mejor porque aquí vemos que hay unos huecos. Pero bueno, para el ejemplo ya nos sirve. Le daríamos a listo. Bien, una vez que ya tenemos el logo con el título y en este caso el eslogan, hay algunas plantillas en las que no viene eslogan. Simplemente tienes que poner el título, o sea, el nombre de tu empresa o marca personal. Como la cuenta que tenemos es gratuita, que lo puedes ver aquí, que bueno, estoy ya logueado, simplemente me he registrado con la cuenta del Gmail. Pues bueno, como digo, al ser gratuita, estas dos opciones de estilo y música no las puedo editar. Eso ya cada uno. Como digo, yo intento dar soluciones gratuitas a cosas de pago. Nos vamos a vista previa. Tendríamos ahora dos opciones una vez que llegamos a este punto. Hacer una previsualización. En este caso ya sé cómo va a quedar porque ya he trasteado esta plantilla. Así que directamente la voy a dar a exportar en 720. Evidentemente si pagas tendremos las opciones de descargar sin marca de agua y en alta calidad. Pero bueno, ya sabes cómo funciona este canal. Así que exportar gratis. Vamos a esperar que procese. O sea, me flipa. Qué pasota que es esto, que es un zorro, una ardilla. No sé, pero mis dieses al editor de esta web. Vamos, ardillita, vamos. Sí, tarda lo suyo, eh. Bueno, mientras esta ardillita está aquí, o ardillita o zorro, no sé lo que es. Está aquí a lo suyo exportando. Aprovecho y hago el spam de siempre. Si esto te está sirviendo para algo, por favor, dale un buen like al vídeo y suscríbete, que no sabéis lo que esto me ayuda para seguir encontrando cositas como esta. Por fin, ahora que lo tenemos, vamos a ver qué narices ha hecho durante este tiempo la ardilla. Ardilla o zorro. Para flipar. Aquí si quieres eliminar la marca de agua, pasas por caja, si no, botón derecho y me guardo el vídeo. Y el vídeo en pantalla completa queda de la siguiente manera. Si has seguido mi curso de Da Vinci, en el que te explico, entre otras muchas cosas, cómo quitar objetos de los vídeos. Y de hecho, quitábamos objetos en movimiento. Cuando se movía la cámara, eliminábamos un objeto. Pues imagínate lo sencillo que va a ser eliminar la marca de agua que está estática. A todo esto te dejo el enlace por aquí, por la parte de arriba, en una cajita, para que puedas ir y repasar ese vídeo. La verdad que es muy útil y bueno, si no puedes permitirte pasar por caja o directamente no te interesa, que sepas que está esta aplicación, que tenemos la opción con Da Vinci de quitar la marquita de agua o bueno, a lo mejor se te ocurre otra forma, como hacerle un zoom a esto y directamente omitir la marca de agua. Evidentemente habrá plantillas, vamos a hacer otra, por ejemplo. Vamos a escoger esta expresamente porque nos van a poner la marca de agua por aquí abajo y no va a ser tan fácil eliminarla. Pero quiero que veáis lo potente que es esta herramienta para crear intros. Vamos a darle a crear. Vamos a ver la prueba. O sea, es que me flipa. Y así queda el resultado final. Pero bueno, creo que sigue siendo espectacular y al final te lo deja bajar en 720 que oye, no es Full HD pero quieras que no, si esto lo compaginas con otro fondo, yo creo que queda bastante bien la intro, ¿eh? ¿Qué os parece? Espero que este vídeo te haya servido para tener tu intro profesional y sin tener ni idea de animar. Nos vemos en el siguiente vídeo. ¡Chao! Si te ha gustado este vídeo dale like y suscríbete anda, que no cuesta nada, para no perderte más tutoriales, programas gratuitos y muchos trucos más. Para más info y descarga de materiales gratis visita la web que aparece abajo en la caja de descripción. ¡Hasta pronto!